Ya hace varias semanas Masterchef México llegó a su final y con él una que otra polémica que causaron los concursantes durante la transmisión por sus comentarios racistas, groseros y demás cosas. Pero ahora fue en entrevista que la ganadora de última temporada, la señora Berta, fue cuestionada qué pensaba ella respecto a algunos de sus compañeros, a lo que Berta sobre Ramar o Beth Melly, entre otros, no dudó en responder que eran súper dulces y se llevaba bastante bien con ellos. Pero cuando llegó el momento de hablar respecto a la señora Lourdes, Kenya y Maru, sus respuestas fueron todo lo contrario. Y es que aunque Berta dijo eran solo un poco agridulces, en su rostro se podía notar toda la verdad. Y es que aunque Berta sí señaló que no fueron muy buenas compañeras, ella no tenía ningún problema con ellas, pues dijo, las considera buenas mujeres y de buen corazón, que lo que piensen es respetable y lo único que ella puede hacer es ser cordial. Sin duda alguna la señora Berta es un claro ejemplo de que no importan tus raíces, de dónde vengas, si tienes dinero o no, eso no te impide tener una buena educación y saber respetar a los demás. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.